Oh oh, oh oh, yeah, esta es verdadero rim, hey, wow Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé, cómo te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo, pero sé Que te boté, de mi vida te boté Y te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo usted se fue Y usted se fue, de mi vida te boté Yo te boté, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo mientes pa' recordar un TVT